El señor Carlos Zapata, aquí en Estudios de la Radio también, vamos a saludarlo, vamos a... Buenos días, ¿cómo anda, Carlos? Buen día, buen día. Bien, solicitando y en este caso, necesitando de la solidaridad de toda la gente que pueda ayudarlo, se tienen que hacer algunos estudios en la ciudad de Concordia que tienen que ver con el cardiológico, ¿no, Carlos? Es así, buenos días. Sí, es un ecocardiograma que me tengo que hacer lo más antes posible y necesitaría la solidaridad de la gente, ¿vio? Me decías que tiene un costo de 14.000. 14.000 más, ¿vio?, que para los pasajes. No tengo ningún recurso de nada, ni para... No cobro ni una pensión, ni nada de eso, ¿vio?, y tengo ese problema. Bueno, así que estás necesitando para que te ayuden con estos 14.000. Claro, es sobre discapacidad, sí. Ah, bien, y sobre los pasajes también. Claro, sí, sí. Y si la gente me podría ayudar, ayudar en algo, ¿vio? Bueno, estás trabajando actualmente. No, nada, no, 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 porque yo quedé casi en el tema de una parálisis, este, no muy completa, pero obvio que me dificulta todas esas cosas. Para realizar tareas. Para el tema de la columna, otros y todas esas cosas. Y estás gestionando, gestionando el tema de la pensión. Sí, me lo piden a esto, estos tratamientos me lo piden para ya completar el, vamos a decir, lo que me están haciendo para la pensión. Para la pensión. Claro. Bueno, ¿cómo hacemos, cómo hace la gente que quiere ayudarte? ¿Se acerca a la radio? ¿Nos dejas un número, una dirección, Carlos? Y bueno, yo diría así que me lo pasen acá a la radio y el día que, bueno, lo juntan, lo que sea, vamos, si no, me avisan y yo paso a retirar o algo así. Bueno, yo vivo en el barrio Panarotti. Barrio Panarotti. Pero ahora no tendría, yo celular no tengo, bueno, pero me podrían avisar a Calle Chaco. Puede quedarse acá. Ah, puede quedarse un rato acá también. Puede quedarse acá. Ah, bueno, bueno, bueno. Hoy un rato, mañana te venís un rato. Claro, claro, sí, no hay problema. Por ahí es más fácil para la gente también, ¿viste? Ah, bueno, bueno, bueno. Ajá. Bueno, ¿y celular cuando tenga sistema? No, 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 celular no tengo yo, pero tiene mi hermano, por ahí tienen y... Bueno, bueno. Pero solamente yo podría conseguir y traerle, capaz mañana, el número celular o no sé hasta qué hora pueden estar. Nosotros estamos hasta las 13, vos te tomás tu tiempo si querés quedarte un ratito acá de radio. Ajá. O mañana, como a vos te parezca. Bueno. Bueno, así que...